Bienvenidos nuevamente. El día de hoy en matemática estudiaremos la lectura de fracciones. Presta atención. Para leer fracciones, nombramos el numerador como número natural, luego el denominador como número ordinal. Cuando el denominador es 2 o 3, utilizamos las palabras medio o tercio. Por ejemplo, en este gráfico tenemos un medio. Veamos otro. Tenemos en el segundo gráfico un tercio. Luego seguido tenemos un cuarto y por último un quinto. De esta manera vamos a leer nuestras fracciones. Veamos otros. Aquí volvemos a tener en representación un medio. Tenemos también 2 tercios. Y por último tenemos 3 cuartos. Cuando el denominador es mayor a 10, se añade la terminación avos al nombre del número del denominador. Presta atención. Fíjate que nuestra primera fracción que aparece en pantalla es 3 sobre 12, pero lo leemos de la siguiente manera. 3 doceavos. Es decir, yo nombro, ¿verdad? La cantidad de la parte del denominador es 3 doceavos. La fracción siguiente se lee de la misma manera. Tenemos 4 sobre 15. En este caso la leeríamos 4 quinceavos. Bueno, hasta aquí el contenido del día de hoy. Para más información nos puedes ubicar a través de las aulas virtuales o del foro chat. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad.